Dale, dale Dale, pirca Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nadie primo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No hay culiao! ¡Eh! ¡Está todo grabado de atrás en medio del mall, boludo! ¡Así! ¡Eh, Julio! ¡Mándate a pasar! ¡Ya digo la acónica! ¡No se crucen con nadie! ¡No! ¡Ah! ¡Está re bien, boludo! ¡Toda, boludo! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No!